Tú me amaste sin reservas Oh Jesús, precio de sangre diste por mí, por amor Mi valor me lo diste tú, cuando tu vida diste por mí Y ahora solo vivo para ti Mi valor me lo diste tú, cuando tu vida diste por mí Y ahora solo vivo para ti Así me hiciste heredera de tu gracia Soy un milagro ahora, solo vivo por ti Y me has hecho un instrumento en tus manos Mi vida es tuya, útil y dispuesta para ti Así me hiciste heredera de tu gracia Soy un milagro ahora, solo vivo por ti Y me has hecho un instrumento en tus manos Mi vida es tuya, útil y dispuesta para ti Señor Jesús Tú me amaste sin reservas Oh Jesús Precio de sangre diste por mí, por amor Mi valor me lo diste tú, cuando tu vida diste por mí Y ahora solo vivo para ti Mi valor me lo diste tú, cuando tu vida diste por mí Y ahora solo vivo para ti Así me hiciste heredera de tu gracia Soy un milagro ahora, solo vivo por ti Y me has hecho un instrumento en tus manos Mi vida es tuya, útil y dispuesta para ti Mi vida es tuya, útil y dispuesta para ti Así me hiciste heredera de tu gracia Soy un milagro ahora, solo vivo por ti Y me has hecho un instrumento en tus manos Mi vida es tuya, útil y dispuesta para ti Señor Jesús Jesús Señor Jesús